¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Llevo porque vi un aviso de ustedes en la calle. Dime, ¿cuánto tiempo tienes? 12 semanas. El inspirado es la técnica, meo. Te está costando 1.500 para los tres meses que tienes. Una vez que termina todo esto, los papeles se rompen. ¿Alguna vez te has topado con anuncios como estos? En las calles de Lima, abundancia y mayor fiscalización. Y en redes sociales, los podemos encontrar bajo el nombre de Atraso Menstrual, Solución Inmediata y te ayudamos con tu periodo. Nos encontramos a las afueras del Hospital Santa Rosa para corroborar que a plena luz del día y a la vista de transeúntes y vigilantes, existen bastantes carteles que dicen Atraso Menstrual. Estos, según la ley, están prohibidos en nuestro país. Sin embargo, dentro de esta clandestinidad, sí existen lugares que cumplen con los criterios mínimos de salubridad y atención. Aunque son mucho más los centros médicos negligentes que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres. El debate ha dejado de ser si las mujeres deberían abortar o no. Lo cierto es que muchas de ellas lo hacen. Según el Ministerio de Salud, se han realizado 5.832 abortos en Lima y Callao durante la primera mitad del año 2023, siendo la mayoría de estos en mujeres entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo, no se conoce cuántos se realizaron en la clandestinidad. Pero, ¿qué consecuencias puede traer para las mujeres pasar por esta clase de procedimientos? La práctica del aborto en Perú se encuentra bajo pena de cárcel en todas sus modalidades. Solo se permite el aborto terapéutico. E incluso así, existen ocasiones en las que este no se permite. Nos contactamos con Carmen Ortiz, obstetra especialista en salud sexual integral y además representante de impares, quien confirma esta realidad. La pena no varía dependiendo del método de aborto, pero sí la condena para las personas involucradas. Según el Código Penal, las mujeres que causan su aborto o que consienten a que otro lo practique, tienen una pena no mayor de dos años o la prestación de servicio comunitario. Los doctores, por su parte, son condenados entre uno a cinco años y los farmacéuticos que venden misoprostol sin receta médica reciben una pena de hasta ocho años y una multa de 3.700 soles. Así lo explica Brenda Álvarez, abogada penalista y especialista en temas de género. Las penas, digamos, son determinadas muy a discrecionalidad del juez o la jueza que determina cuál es la pena que se va a imponer y, digamos, en relación a la solicitud también que presenta el Ministerio Público, pero no es que haya una gradación de penas por la modalidad de aborto que eligen, ¿no? Pero, ¿en qué consisten estos procedimientos? En Perú, existen dos principales métodos de aborto. El primero consiste en la ingesta de misoprostol, pastilla que solo se vende con receta médica y que es utilizada para combatir las úlceras, pero que desde hace algunos años sirve como uno de los principales métodos de aborto en el mundo e incluso ha sido aprobado por la OMS. Conversamos con dos socorristas, quienes ayudan a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Por seguridad, ambas han decidido mantener su identidad oculta. Algo que comparten todas las personas a las que yo en algún momento ayudé es que no quieren que sus padres se enteren que están embarazadas. Yo he visto casos que sí, ¿no? Que la pareja apoya, pero también he visto casos que no. Por eso es que justamente recurren a una socorrista, ¿no? Para, más que nada, orientación, no sentirse solas. Recuerdo que les han dado como apoyo tal, ¿no? Terminar el proceso yo no volví a saber de ellas a menos de que ellas se acerquen a mí. Es por eso que siempre se permanece con esta relación de anonimato. La extracción es otro de los métodos de aborto. En este caso, es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo mayormente después de las 15 semanas de gestación. El equipo de Cubículo 33 intentó comunicarse con las personas que se encuentran detrás de estos anuncios en las principales calles de Lima y lo que descubrió fue sorprendente. ¿Aló? ¿Aló, qué tal? Llevo porque vi un aviso de ustedes en la calle. Dime, ¿cuánto tiempo tienes? 12 semanas, estoy calculando más o menos. ¿12 semanas? Sí. ¿Casi tres meses? Mira, lo que yo te puedo ayudar son con pastillas. No es posible. Ustedes no brindan el servicio de extracción. ¿De extracción? O sea... ¿Me estás hablando de... Aspirado. ¿De grado? Del aspirado, sí. El aspirado es la técnica, meo. Sí, usted... ¿Y para qué poco tienes? Te está costando 1.500. ¿Pero ustedes lo ofrecen? O sea... ¿Ustedes lo brindan? ¿Bran el servicio? Además de los pastillas. Claro. Sí, pero como te digo, te está costando 1.500 para los tres meses que tienes. Así de fácil, esta mujer no solo nos revela el costo, sino la técnica que realizaría en el procedimiento. Sin embargo, lo que vendría a continuación sería mucho más sorprendente. ¿No se puede tener el hospital de Coyique? Claro. Así como lo oyen, en el hospital del estado Sergio Bernales, también conocido como Coyique, ubicado en el distrito de Comas. A continuación, procede a explicarnos sin reparos cómo concretar el servicio. Mira, es así. El doctor, te citamos para el hospital, y es mañana temprano, ¿no? Temprano tiene que ser porque hay más gente. Va, te entrevistas con la señorita, ella te lo esperará dentro, en la sala de maternidad, le das tu recibo, tu ecografía y tu DNI, y te pagan. Y la señorita te entra para que te hagan una historia clínica ficticia. ¿Me entiendes? O sea, como que tú estuvieras entrando por unos quistes para revisar. Claro. Ella te hace una historia clínica ficticia para que tú ventes. Una vez que te hace la historia, ella te llama a su casa. Así es. ¿Ustedes me garantizan que no va a quedar registrado eso? No, 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 no. No, solamente es ficticio, es para que puedas atender. De repente el director de dentro, ¿y qué están haciendo? Ah, no, la señorita se está viendo los quistes, ya el doctor sabe. Claro, claro. Sin temor a ser descubierta, deja en evidencia los protocolos que siguen desde la clandestinidad. Porque no podemos meter a nadie a esas alas si es que no está solicitado, ¿no? Para un aborto no se puede. Sobre los costos pre y posoperatorios de estos procedimientos, Ortiz agrega lo siguiente. Lo que se busca es justamente que las mujeres no mueran por haberse hecho un procedimiento de aborto clandestino. Lo que queremos es que una mujer luego de un procedimiento de aborto, de una interrupción, use un método anticonceptivo de larga duración, un método anticonceptivo moderno. ¿Y todas las mujeres pueden acceder a un servicio de calidad? La interrupción con medicamentos, cada pastilla la pueden estar consiguiendo en 10, 15 soles, más o menos, estamos hablando de 12 pastillas. Y en el caso de una interrupción con procedimiento quirúrgico, no solo se trata de que es ilegal llevar a cabo un aborto si no es en su modalidad terapéutica, sino también de que el deseo de recibir orientación en algún establecimiento público puede convertirse en un infierno para las mujeres. Yo conozco el caso de otra amiga mía también, que, como te digo, hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, yo ya era socorrista para entonces, y le dije cuál era el proceso, ¿no? Primero hace tu prueba, hace tu ecografía, y hay que ver cuántas semanas tienes. Ahora, la ecografía también es importante porque te permite saber qué tipo de embarazo tienes. Hay chicas que tienen un embarazo ectópico, que es cuando el embrión no crece dentro del útero, sino crece, por ejemplo, en las trompas de falopio. Y en esos casos no se usa misoprostol porque ese es un embarazo muy complejo. Entonces, lo que ella tenía era un embarazo ectópico. No podía hacer el proceso con miso, aún así decidió hacerlo, ¿no? Y eso, obviamente, como que trajo consecuencias, ¿no? Tuvo un sangrado que, sin mentir, te habrá durado como un mes y medio, y era tanto que decidió ir a una aposta. Decidió ir a una aposta porque además pensó que como ya había sangrado lo suficiente, ya había abortado, ¿no? Pero en verdad todo ese proceso es bien hormonal, así que va a la aposta y ella va por un inyectable anticonceptivo, ¿no? Y le hacen una prueba de embarazo y sale positivo, ¿no? Y cuando ven que tiene ese sangrado que es muy abundante, la derivan a otra aposta que está por independencia, y le dicen como que, bueno, esta chica, no sé, veintitantos años, tiene un aborto espontáneo y tiene que pasar por tal área. Y la mandan a un área donde había un grupo de enfermeras, ¿no? Que la mandaron a llenar su ficha, ¿no? De seguro, decís. Y le empezaron a decir, 20 años, embarazo, aborto, sangrado, seguro te lo has hecho tú. Y ella pasó ese proceso sola, ¿no? Le decían cosas como que, bueno, seguro las quería abortar, ¿por qué no aprendes a cerrar las piernas? La criminalización del aborto y la nula orientación recibida en centros de salud pública llevan a las mujeres a buscar ayuda por cuenta propia, llevándolas, muchas veces, a lugares insalubres y negligentes. Siendo esta la situación legal a la que se deben enfrentar miles de mujeres, ¿de qué manera deberían actuar? Cualquier persona, o todos los derechos, o todas las garantías procesales que le asisten a cualquier persona que viene siendo denunciada por algún delito, le asisten también a las mujeres o a las personas criminalizadas por aborto. Y una de ellas, digamos, es la garantía del debido proceso. Dentro de las garantías del debido proceso está que nadie puede ser obligado o obligada a autoincriminarse, es decir, a aceptar de que cometió un delito. Por otro lado, no puedes declarar en ausencia de tu abogado o abogada, que muchas veces suele ocurrir de que los policías, digamos, o incluso fiscalía, toma declaraciones en ausencia de abogados o abogadas, y esta también es una vulneración al debido proceso. Por otro lado, también tienes el derecho de guardar silencio hasta que puedas recibir un consejo legal de tu abogado o abogada de confianza o de un abogado de oficio. Si el aborto no se despenaliza, la salud de miles de mujeres que se someten a procesos sin condiciones de seguridad mínimas está en riesgo. La criminalización y persecución debe parar. El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. Gracias. 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 Gracias.